Tengo marcas Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo No me dejo estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me jura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Tengo una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo tu amor y tu suerte Y una acuarela esperando Desde el pintado azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca mal Tengo una frase colgada Entre tu boca y mi alma Que me desnuda ante ti Tengo una plaza y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando tú estás junto a mí Y tengo una mañana constante Y una acuarela esperan Verte pintado de azul Y tengo tu aroma y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Y susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca mal Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca mal Los ganadores de Factor X Señoras y señores ¡Qué placer! ¡Qué orgullo! ¡Felicidades!